¿Piensa que trabajar toda la vida le puede dar un mejor futuro? ¿Sabía usted que, después de 40 años de trabajo, las estadísticas indican que la gente termina de la siguiente manera? Ricos, 1%. Financieramente independientes, 4%. Veamos cómo queda el 95% restante. Todavía trabajando, 5%. Muertos, 36%. En quiebra, 54%. ¿En cuál grupo le gustaría estar? ¿En el 5% o en el 95%? Ese 5% tiene como común denominador que son dueños de su propio negocio. ¿Está de acuerdo que su probabilidad de éxito es mucho más alta si usted es dueño de su propio negocio? Me imagino que usted no quiere pasar a formar parte de los que andan corriendo tras el dinero. Pero, ¿qué negocio podríamos emprender? Para tener éxito, necesitamos considerar las siguientes variables. Su industria tiene un mercado virgen en crecimiento y con capacidad de expansión global. ¿El producto ofrecido es líder dentro de la industria? ¿La empresa que lo respalda es fuerte, sólida y con experiencia? ¿Podrá hacerlo? ¿Es algo que esté a su alcance? Si pudiera mostrarle un negocio que cumple los cuatro criterios, ¿está de acuerdo que debería de aprovechar la oportunidad inmediatamente? ¿Cuál es la industria involucrada en esta oportunidad? Pero que al estar ligado a la tecnología, continuamente evoluciona y mejora, ofreciendo posibilidades infinitas de negocios. ¿Cómo se distribuye el producto? Network Marketing Estamos viviendo una nueva etapa, donde la era industrial está perdiendo apogeo no sólo por la falta de capacidad de generación de empleos, sino también porque, anteriormente, el 80% del costo de un producto estaba ligado a la producción. Hoy en día, el 80% del costo está en la distribución. De tal forma que las grandes fortunas en la actualidad se generan en este sector. ¿Y cuál es la más poderosa forma de distribuir y dar a conocer productos? Indudablemente, por medio de la recomendación de boca en boca. Y es ahí donde entra el sistema de Network Marketing, dándonos la posibilidad de que por hacer lo que siempre hemos hecho gratis, podamos tener regalías de por vida. Estos ingresos pueden llegar a ser sumamente interesantes para aquellos que tomen el negocio con seriedad. Este sistema de distribución está tomando tanta fuerza, que según estadísticas recientes publicadas en la revista Fortune, las empresas que lo usan están creciendo cuatro veces más que las empresas tradicionales. En la famosa revista Entrepreneur, de febrero de 2007, mencionan que esta industria lleva más de una década con un crecimiento anual sostenido del 7%. Warren Buffett, uno de los cinco hombres más ricos del mundo, expresó en entrevista reciente que no existe mejor inversión hecha que la de negocios de Network Marketing. El famoso financiero Paul St. Pilser proyectó que alrededor de esta industria nacerán 10 millones de nuevos millonarios en la próxima década. Ahora, ¿requiero de una gran inversión para este negocio? ¿Cómo opera? Puedes acceder a este negocio con una inversión mínima, con la ventaja enorme de operar sin empleados, sin jefe, sin inventarios, sin cuentas por cobrar, sin horarios, con una plataforma de comercio electrónico 24x7, bajo el sistema de franquicia, ¿Por qué le compartimos esto? ¿Qué está pasando en el mundo? En la actualidad, el estrés ha determinado la calidad de vida y la salud de las personas. Si no lo cree, observe lo siguiente. El 50% de las muertes es debido a ataques al corazón, que curiosamente, la mayoría ocurren en lunes. Del otro 50%, el 33% mueren por cáncer. Estas enfermedades son modernas y crecen en forma alarmante. ¿Estarán relacionadas al ritmo de vida actual? ¿Las presiones económicas influirán? Para entender el origen de esta problemática, es necesario entender qué está sucediendo en la economía mundial y cómo nos afecta. Hemos oído hablar mucho de la globalización. Lo cierto es que es inminente. Exitosos empresarios advierten al respecto. Los ricos son cada vez más ricos y cada vez hay más pobres. En su último libro de Robert Kiyosaki y Donald Trump, titulado Queremos que seas rico, expone a detalle cómo la clase media está desapareciendo. Y exponen la importancia de prepararnos a operar en esta nueva era. Existe una caída inevitable en la calidad de vida y de forma gradual. Vemos cómo económicamente la clase media es la principalmente afectada. Pero, ¿por qué está desapareciendo la clase media? Estamos enterados de la alarmante caída de empleos y la crisis derivada de esta. Hoy, en la industria, ya no quieren contratar plazas fijas, por lo que tienden a subcontratar a empresas que les brinden el mismo servicio a menor costo. Pero, no son empresas en nuestro país. Los grandes consorcios en India, Filipinas, Malasia, están absorbiendo la mayoría del mercado. ¿Qué pasa con las fusiones que están muy de moda? ¿Tras la unificación de dos o más empresas, qué es lo primero que recordan? ¿O las mencionadas reingenierías, que son cada vez más comunes, que no es otra cosa que evaluar y simplificar el trabajo en menos personal? ¿Y las automatizaciones? La tecnología suple cada vez más empleos. ¿Cuántas empresas no se han ido a la quiebra por la penetración de los productos de China, Taiwán, Corea, Tailandia, Singapur, en nuestros mercados? ¿Qué pasa con la seguridad médica y de pensiones ofrecida por un empleo tradicional? Los expertos hablan de fuertes reducciones en estas prestaciones. Inclusive, en algunos países se habla de una posible quiebra técnica. Es increíble y alarmante que hoy en día solo el 20% de los egresados de las universidades encuentran trabajo. Y más delicado, es que los sueldos en su mayoría no les permiten ni siquiera recuperar los gastos de su colegiatura. Es por eso que el experto de negocios, Robert Kiyosaki, dice, el consejo más peligroso que le puedes dar a un chico hoy en día es, ve a la escuela, saca buenas calificaciones y busca un empleo seguro. Sumando todos estos elementos, entendemos por qué la clase media tiende a desaparecer, pues son cada vez más las personas que se enfrentan a esta situación. Y es por eso que le compartimos esta oportunidad, para evitar que sea una víctima más de las tendencias que le mencionamos. ¿En dónde quieres estar en los próximos 2 a 5 años? ¿Quieres cambiar? La definición de la locura es hacer lo mismo, lo mismo y lo mismo, y esperar resultados diferentes. Si queremos cambiar, tenemos que pensar y actuar diferente. Los pobres trabajan, los ricos arman redes. El pobre dice, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consigue un empleo bien pagado y asegura tu futuro. El rico dice, ve a la escuela, estudia duro y conviértete en un inversionista exitoso. ¿Sabes qué es la libertad financiera? Libertad financiera es ganar el dinero que necesitas para vivir, pero de manera residual. Los pobres trabajan por dinero, los ricos hacen que su dinero trabaje para ellos. Kiyosaki nos comparte que existen 4 cuadrantes en el flujo del dinero. Empleados, autoempleados, inversionistas, dueños de su propio negocio. Entendiendo por esto, un negocio que puede operar sin nuestra presencia, pues en caso contrario, no se es dueño de su propio negocio, se es dueño de su propio empleo. El 95% de la población es empleado o autoempleado, pero el 95% de los ingresos son generados por los inversionistas o dueños de su propio negocio. ¿En qué cuadrante le gustaría estar? Veamos por otro lado cómo distribuyen su dinero las diferentes clases sociales. Los pobres. Ellos se pasan gastando el dinero. Solo compran cosas baratas que les dan satisfacción momentánea. Por ejemplo, un globo a un niño solo le dura un rato y el dinero solo lo tiró. Nunca lo volverá a ver. Clase media. Compran responsabilidades y obligaciones. Ejemplo, un coche nuevo. Parecen ricos, pero la realidad es que no es de ellos y al final que les dan la factura, el carro ya vale la mitad y ese dinero no lo volverán a ver. Los ricos. Ellos invierten en activos. Cosas que les producen más dinero. Por ejemplo, una maquinita la pones a trabajar y te da más dinero y más dinero y tú ya no tendrás que hacer esfuerzo físico. Analiza cómo el pobre tiró 20 pesos y el de la clase media tiró 70 mil. Los dos tiraron el dinero y nunca lo volverán a ver. Analiza cómo los ricos tienen una fuente inagotable de dinero. Los pobres gastan, la clase media adquiere pasivos y los ricos adquieren activos. Uno de los primeros multimillonarios, J. Paul Getty, cuando le preguntaban sobre el secreto de su fortuna, dijo, Yo prefiero el 1% del esfuerzo de 100 que el 100% del esfuerzo de 1. La clave de la fortuna está en el apalancamiento. Este ejemplo nos ayudará a entenderlo mejor. Ingresos lineales. En un trabajo tradicional, dependes el 100% del esfuerzo propio. Si trabajas 50 horas por semana por 50 semanas por año, son 2,500 horas, que en 40 años acumulan 100,000 horas de productividad por las que somos recompensados. Trabajo en red. Ya no depende sólo del esfuerzo propio, se apalanca del esfuerzo de otros. Si tuviera 100 personas en su red de distribución trabajando, tan sólo 10 horas por semana acumula 1,000 horas por semana, que en 100 semanas representan las mismas 100,000 horas de productividad. Bajo el modelo de negocios que le proponemos, puede dedicarse 2 años de trabajo serio y acumular lo que otros se tardan 40 años. ¿Le parece justo? Lo que no es justo es que existiendo este modelo de negocios existan personas que se quejen de la crisis. Por eso dicen que la riqueza no es un misterio, es una fórmula. El modelo que le proponemos le permite pensar y actuar como los grandes, para poder eventualmente retirarse financieramente exitoso y dejar de hacer las cosas por necesidad. ¿Qué haría si no tuviera que trabajar? ¿A qué se dedicaría? ¿Seguiría haciendo lo mismo? ¿Lo conoce? Él creó una de las empresas más exitosas. Él tuvo el poder de una visión. Por eso dicen, si todos tuvieran visión, todos serían ricos. Pero algunas personas recibirán esta información y no verán la oportunidad, en virtud de que no todo mundo tiene esa habilidad de detectar las oportunidades cuando se presentan. El éxito en los negocios se logra detectando hacia dónde se dirige el mundo y llegando ahí primero. La tecnología no pide permiso. Le preguntaron a usted si quería cambiar de video VHS a DVD. ¿Usa usted actualmente el telégrafo? La única pregunta es si usted será un cliente más mientras otros toman provecho de la oportunidad. Le invitamos a que se beneficie de esta mega tendencia. En el mundo existen tres tipos de personas. Los ahora, los luego, los nunca. ¿Cuál de estos tres es usted? Si no es esto, ¿qué? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es usted, ¿quién? Si usted es un ahora, le invitamos a que se ponga en contacto con la persona que le compartió esta información y